El primero de Boca, Walter Bou. Minuto 14, Tevez asistiendo. Y va a reaccionar River, el cabezón de Alessandro, ese balón que queda muerto, y Driuzzi. El cabezón de Alessandro como se le conoce. Y Driuzzi, máximo gobernador de la competición con 8 goles, fusilaba a Werner, portero que pertenece al Atlético de Madrid, que han ejecutado hoy con Boca Juniors. Se ponía incluso por delante en la primera mitad a River Play, Lucas Alario. ¿Pudo hacer algo más aquí el portero? Ahí mira, ¿fuera de juego o no? No, ahí fuera de juego de Driuzzi, no de Alario. Correcto, el que marca está legal. Pero el portero, creo que debió salir ahí. Se queda a medida de salida Werner. Pero en la segunda parte, se va a dar Alessandro del terreno de juego, falla ahí, Augusto Batalla. Y Tevez ponía el empate en ese contragolpe. 2-2. Este par se le mete, ¿eh? Sí. Es la manera que es concierto en la empresa, ¿no? Estaba mal colocada. Está mal Batalla ahí. Sí. Uf, se ha pasado. Se la lleva por el costado. Se pudo jugar en la mano. Pero faltaba la obra de arte de Carlos Tevez. Jugaban de Centurión. Ahí toca Pabón. Y Tevez a la escuadra. Me quedo con el de Morata, ¿eh? Ya se ponía por delante en el monumental Boca Juniors. Y él es de River y no sabes qué hacer, ya. Y en la última jugada del encuentro, saque el largo de Werner, tocan un defensa y Ricardo Centurión, que había entrado en la segunda mitad, ponía el definitivo. 2-4 en el marcador. Última jugada del partido, así acababa, como decimos.